¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy un rapero nato! ¡Y cuando eres rapero no hiciste el anonimato! ¡Eh! ¡No hiciste el anonimato! ¡Pero hiciste el anonimato! ¡Que sabe cada rato! ¡Ey! ¡Esto es una cena! ¡En Chilangolacia ahí quedamos el Tantico y con él! ¡Nada! ¡Porque yo voy aquí! ¡Cuñalco al Fruin! ¡Gemesín! ¡Yo te voy a matar aquí! ¡Chilangolacia! ¡Tú sigues así! ¡Que nosotros seguimos representando el país! ¡Sí! ¡Representa el país! ¡Pero sin fuerza moral no me representa aquí! ¡Hermano! ¡Esto es así! ¡Domina saludante pendejo! ¡Domina competir! ¡Con qué cara me lo dice! ¡Pues nada me propone! ¡Y en sus rinones pierden las razones! ¡Aquí existen dos opciones! ¡No me haces demorar si sus rinones no traen valores! ¡Ey! ¡Este no consejo que no venden! ¡Este no le sabe! ¡Y no se promene! ¡Hermano! ¡Este es un mediocre! ¡Este razón es el sorquete! ¡Y en sí conoce! ¡Oh! 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 ¡Este no se puede! ¡Oh! 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 Gracias.